Acompañaremos a seis pymes de todo Chile a cumplir el desafío de digitalizar su empresa en tan solo tres días. Y nuestra experta asesora Daniela Lorca es categórica al decir que no se puede entrar a medias al mundo digital. Hola Eduardo. Hola Daniela, ¿cómo estás? Te quiero presentar de inmediato a Matías y Daniela. Ellos son pololos, pero también se atrevieron a ser socios de un negocio que transforma chatarra en desuso en exclusivas lámparas. Esta es la pequeña empresa llamada Convictus. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Este es nuestro taller, porque aquí ocurre todo. Nosotros tuvimos que de alguna manera innovar, caché, para poder decir cómo podemos hacer una lámpara que sea distinta. ¿Qué pasa si le sacamos la pantalla? Después dijimos, ¿por qué tiene que ser en vertical? Y viene la danza y lo gira. Y porque la ampolleta tiene que ser afuera y no puede estar adentro. Y eso para nosotros fue súper revelador, porque dijimos que nosotros podemos crear lo que nosotros creamos que puede ser un objeto de iluminación. ¿Ustedes funcionan en base a que la gente les hace pedidos o ustedes manejan un stock propio? Nosotros siempre hemos querido tener stock. En el desorden no hemos podido, entonces siempre estamos pillados con las ventas. ¿No tienen una planificación de los productos que van a hacer en el mes y cuántos insumos necesitan? No, diez, cero. Sí, yo compro quince y tenía ahí trece. Tenemos que empezar a hacerla rápido. Nuestra planificación, por ejemplo, de la semana es esto. ¡Chachán! Me cago si veo esta... Esta es la planificación de la semana. Este es nuestro inventario de cómplas. Un clóset con unas cosas escritas. Las ampolletas. Sí. ¿Cuántas? Ahí tenemos que contar. Desorden, desinformación. No hay nada digitalizado. No hay nada digitalizado. Falta metodología como de proceso, de orden, de disciplina. Ya, vengan para acá. Todos esos papelitos y esas pizarras y esas cosas van a tener que estar acá. Esto es la magia de G Suite. G Suite va a apoyar para poder listar los procesos, organizar la forma de comunicación. Tener toda la información en un mismo lugar, en la nube. Cualquier tipo de documento. Ver realmente si están ganando, si están perdiendo plata. Un poco como saber dónde están parados. Pero para eso necesitamos que ingresen la información. Volver a paja a hacer estas cosas. ¿No te pude dar paja? No, pero si me pregunté si les agrada hacerlo, no me agrada mucho. Yo creo que te gusta manejar mejor que yo con eso el tema. Bueno, hazte cargo de alguna cosa. No, está bien, pero si somos realistas... Sí, sí, es verdad que te da paja. Es el costo de no haberlo hecho en un principio. La idea es que para mañana en la mañana se esté listo. Ok. Listo. Estos son íntimos. ¿Debalta todos esos ordenados, supuestamente? Es lo último que encontré y hay que pasarlo tan bien. ¿Cuánto queda? Oh, bien. Vamos a la charratería. Dani, aquí es donde venimos a buscar chatarra. Esta es la charrería. Ahí exploramos y buceamos todos los objetos para transformarlo en lámpara. Ya, ¿qué tenemos que buscar? Llantas de bicicleta, balones de gas refrigerante, coladores metálicos, que es como lo más importante. ¿Esto se considera un colador? Sí. ¿Y cómo sabís cuántos insumos te faltan? ¿Cómo controláis los insumos? Escucha, aquí si es que encuentro mucha cantidad de algo, aunque no lo necesite, me lo llevo. Es difícil poder como estandarizar o llevar un control de lo que tengo que encontrar y llevarme para producir. La verdad es que no sabemos si son los insumos que realmente necesitan. Eso hay que controlarlo de alguna manera, si nunca vamos a tener una cantidad específica de lámparas para producir. ¿Qué tenía acá? Aquí están los productos, los modelos, la descripción, el precio de venta, como habéis dicho. Perfecto. Todas nuestras ventas. Ya sabemos lo que tenemos, lo que nos falta. Qué bueno. Estoy eco. Estoy bien hasta la noche haciendo. Está bien, pues lo mínimo que tiene que tener es esto. Yo me voy con la Ana. Tengo muchos problemas con los clientes. No tengo claridad de cuántos clientes tengo. No sabemos qué cliente nos compró. No sabemos cada cuánto nos compran ni cuánto nos compran. Lo difícil que es tener un cliente, todo ese esfuerzo se pierde por el desorden que tengo. Este programa es Sales Manager Dentel y básicamente es un CRM. ¿Qué es un CRM? Un CRM es una herramienta de gestión con tus clientes. Básicamente lo que tú haces es que todas tus oportunidades de clientes las ingresas acá y vas gestionando a esos clientes hasta cerrar en que te compran los productos. Como un embudo. Entonces yo tengo muchos potenciales clientes, pero termino cerrando dos o tres. Acá ingresas las tareas, las reuniones que vas a tener con esos clientes. Y cuáles son tus productos más vendidos. Del cuaderno para acá. Voy a empezar a integrar primero a los clientes que tienen más de seis lámparas como pedido. Sales Manager va a permitir poder ordenar todo. Ingresar todos los clientes uno a uno que ya lo empecé a hacer. Dónde viven, qué compró. Y poder contactarme con ellos antes y pues de la venta. Todo el desorden que tengo acá. Se acaba con esto. Eso no, eso no, eso no. Ya, recibimos un pedido. Sales Manager. Son cinco lámparas. Vamos al coso este, el G Suite. Tenemos dos bombonas. Ya. Dos Teslas y una viga. Tenemos las dos bombonas. ¿Tenemos las cosas por las vigas? No, eso no faltó. Al principio fueron duros, les costó entrar, pero terminaron entendiendo el concepto de la digitalización. Despídanse de la pizarra. Si tienen algo muy importante, lo siento, debiera estar todo traspasado. Está todo traspasado. La planilla compartida. Nos decíamos, ¿por qué no hicimos esto desde el principio? Es mucho más fácil desde el día uno hacerlo. Nosotros teníamos tres años de información acumulada. Y bienvenidos al mundo digital. ¡Adiós! ¡Chau, Ani!